Nunca quedó claro cómo comenzó. Defiendo lo mío hasta el final. Es una angustera, una arrogante, egoísta, envidiosa, celosa. Y tampoco está claro si ya se terminó. Pero lo que sí sabemos es que la diva de la banda y la reina del pueblo protagonizaron una de las peleas más feroces en la historia de la música grupera. Las cosas comenzaron a calentarse cuando Jenny Rivera le dedicó este concierto a su ex esposo recién fallecido. Graciela Beltrán la criticó y dijo que antes lo atacaba y lo trataba de mantenido. Se me hizo muy sin corazón. Eso demuestra lo que la persona trae por dentro. Pero si hablamos de traer por dentro, Jenny sacó todo lo que tenía contra la Beltrán. Y en este paseo de las estrellas le dejó saber quién era, según ella, la que más brillaba. No estamos al mismo nivel. Y no lo digo yo. Pregúntenle a los programadores de radio, pregúntenle a los empresarios que hacen bailes, pregúntenle a los medios de comunicación. La temperatura siguió subiendo y la pelea avanzaba cada vez más. Graciela, por su parte, aseguró que ella no había dicho nada de lo que le achacaban. Manipularon las palabras que incluso yo me enfrenté a... ¿Qué era lo que estabas diciendo? ¿Qué es lo que habías dicho? Ahí publicaron con letras grandes que yo acusaba a Jenny de que ella no existía. En ese entonces, la Rivera respondió de inmediato a Graciela y con ovarios. Un mensaje directo que, literalmente, nos quedó sonando. Pero fue aquí, en El Gordo y la Flaca, donde entendimos que esta rivalidad venía de tiempo atrás. La que empezó hace muchos años, y para ser exacta, 18 años. Hace que empezó a... Graciela alegó que el padre de Jenny se quedó con algunas de sus regalías. Y Jenny aseguró que fue Graciela la que abandonó el sello disquero de los Rivera. Graciela remetió con una carta pública a la que Jenny respondió con otra pastoral. Comenzaron a meterse con sus respectivas familias y hasta se criticaron en público la apariencia. No se gusta a sí misma, está obsesionada en estar cambio y cambio en su cuerpo. Pues hace mucho que ya demostramos que las mujeres imperfectas podemos vender discos. Finalmente, a esta tempestad que azotó todos los medios de comunicación, un buen día le llegó la calma. La reina y la diva dejaron de atac-tacar. Decidieron concentrarse en sus carreras y, al final, llegaron a decir que no tenían nada que perdonar. Es Dios quien perdona, ¿verdad? ¡Gracias!